Cardi B drogaba y robaba a los hombres cuando era prostituta Cardi B drogaba y robaba a los hombres cuando era prostituta Se volvió a viralizar un viejo video donde la famosa rapera estadounidense se refería a su pasado como trabajadora sexual Ante la repercusión, hizo un descargo, fue una vida donde hablaba de cosas que tuve que hacer en mi pasado, buenas o malas, pero necesarias para sobrevivir. El texto completo, en la nota La rapera estadounidense Cardi B, una de las artistas con más proyección de los últimos dos años, se vio sacudida por la revelación de un video antiguo en el que cuenta Ella misma, como drogaba y robaba a algunos de los hombres con los que tenía sexo . La artista, de 26 años, nunca ha ocultado su pasado, pero ahora se enfrenta al que puede ser uno de los mayores escándalos de su carrera. . La rapera hizo una emisión en directo a través de sus redes sociales hace casi tres años. . . Ahora, una cuenta de Instagram ha recuperado ese video y en él se la ve hablar sobre su pasado como trabajadora sexual y qué hacía con sus supuestos clientes. . Apóstrofe signo de interrogación abierta ¿Quieres hacer el amor conmigo? Sí, 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 vamos a volver a ese hotel, y entonces lo drogaba y lo robaba. Así es como lo hacía, cuenta la rapera. . En sus redes, Cardi B publicó un extenso mensaje como respuesta a la polémica y en el que explica cómo en su pasado tuvo que hacer muchas cosas para sobrevivir. . . Estoy viendo en redes sociales que un video de una vida que tuve hace tres años ha vuelto a saltar. . . Una vida donde hablaba de cosas que tuve que hacer en mi pasado, buenas o malas, pero necesarias para sobrevivir. . . . Nunca he dicho que fuera perfecta o que viniera de un mundo de perfecto con un pasado perfecto. Siempre he contado la verdad sobre mis propias mierdas. . . Estoy separada de una cultura hip hop donde puedes hablar acerca de dónde vienes, acerca de las cosas erróneas que has hecho para llegar hasta dónde estás, comenta la rapera a sus casi 43 millones de seguidores en Instagram. . . Hay raperos que glorifican la violencia, el asesinato, las drogas o los robos. Crímenes que sienten que deben cometer para sobrevivir. . 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 Por voluntad propia. En el 2018 le confesó a la revista GQ, que a los 16 años se unió a la pandilla estadounidense Bloods y poco después se fue de su casa para vivir con su novio de entonces. Al verse sin dinero y envuelta en una relación abusiva, se convirtió en stripper, una profesión que ejerció durante cinco años y que nunca ha guardado en secreto. ¿Qué pasa con la revista GQ? El estadounidense se refería a su pasado como trabajadora sexual. Ante la repercusión, hizo un descargo, fue una vida donde hablaba de cosas que tuve que hacer en mi pasado, buenas o malas, pero necesarias para sobrevivir. El texto completo, en la nota. La rapera estadounidense Cardi B, una de las artistas con más proyección de los últimos dos años, se vio sacudida por la revelación de un video antiguo en el que cuenta. Ella misma, cómo drogaba y robaba a algunos de los hombres con los que tenía sexo. La artista, de 26 años, nunca ha ocultado su pasado, pero ahora se enfrenta al que puede ser uno de los mayores escándalos de su carrera. La rapera hizo una emisión en directo a través de sus redes sociales hace casi tres años. Ahora, una cuenta de Instagram ha recuperado ese video y en él se la ve hablar sobre su pasado como trabajadora sexual y qué hacía con sus supuestos clientes. Apóstrofe signo de interrogación abierta ¿Quieres hacer el amor conmigo? Sí, 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 vamos a volver a ese hotel, y entonces lo drogaba y lo robaba. Así es como lo hacía, cuenta la rapera. En sus redes, Cardi B publicó un extenso mensaje como respuesta a la polémica y en el que explica cómo en su pasado tuvo que hacer muchas cosas para sobrevivir. Estoy viendo en redes sociales que un video de una vida que tuve hace tres años ha vuelto a saltar. Una vida donde hablaba de cosas que tuve que hacer en mi pasado, buenas o malas, pero necesarias para sobrevivir. ¿Qué es lo que haces conmigo? ¿Qué? Nunca he dicho que fuera perfecta o que viniera de un mundo de perfecto con un pasado perfecto. Siempre he contado la verdad sobre mis propias mierdas. ¿Qué es la rapera? Las drogas o los robos. Crímenes que sienten que deben cometer para sobrevivir. Nunca he glorificado cosas que hice en esa vida, nunca he sacado ese tipo de cosas en mi música porque no estoy orgullosa de ello y creo que es mi responsabilidad no glorificarlas. En ese momento tomé las decisiones que tomé porque tenía opciones muy limitadas. ¿Qué es la rapera? ¿Qué es la rapera? En Nueva York en 1992, con una madre originaria de Trinidad y Tobago y un padre dominicano, Belcalis Almanzar su nombre real pasó una juventud alejada de los suyos por voluntad propia. En el 2018 le confesó a la revista GQ, que a los 16 años se unió a la pandilla estadounidense Bloods y poco después se fue de su casa para vivir con su novio de entonces. Al verse sin dinero y envuelta en una relación abusiva, se convirtió en stripper, una profesión que ejerció durante cinco años y que nunca ha guardado en secreto. Su situación cambió en 2015 cuando fue seleccionada para el reality show del canal VH1 Love It Hip Hop, New York, un programa que seguía la vida de personas que estaban de una u otra forma involucradas en el mundo del hip hop. ¡Suscríbete al canal!